Gracias. Buenos días, Seunón. Voy a intentar correr todo lo que pueda. Me ha costado mucho quitar diapositivas de la presentación, porque quiero explicar las cosas lo mejor posible. Primero quiero situar un poco de dónde vengo. ¿Y qué represento aquí? Trabajo para una editorial, Cambridge University Press. Os voy a hacer un poquito de historia, espero que se vea mejor una vez que empiece el vídeo. Y lo que quiero rápidamente contaros aquí hoy es cómo los proveedores de contenidos tradicionales, que son las editoriales de texto, han contestado, han reaccionado a la digitalización de los contenidos en las aulas y en la vida. Entonces, vamos allá. Esta historia comienza en 1209, cuando el rey Enrique III de Inglaterra funda la Universidad de Cambridge. Tres siglos después, nace la que hoy es la editorial más antigua del mundo, Cambridge University Press, cuya misión será dar forma al conocimiento generado en la universidad. Desde el siglo XV en la historia de las aulas de Cambridge, quedarán grabados a fuego el conocimiento y la experiencia del filósofo Francis Bacon, el corazón de William Harvey, y los versos épicos del poeta John Milton. En 1661, la universidad comienza a gravitar en torno a una figura universal, Isaac Newton. Malthus sienta las bases de la demografía moderna. En este momento, es difícil imaginar que en sólo 200 años, la población mundial se multiplicaría por siete. Durante el siglo XIX, contará con estudiantes de la talla del romántico poeta Lord Byron, y de Charles Darwin, que seguramente no predijo hasta qué punto evolucionaría el pensamiento gracias a sus teorías. En 1848, Winton y Thring establecen las bases del reglamento moderno del fútbol. Seguramente en aquel momento, no eran conscientes de hasta dónde llegaría este deporte. Ya en el siglo XX, la universidad formará a personajes tan influyentes como el economista John Maynard Keynes, una de las mentes más brillantes de la historia para Bertrand Russell, profesor en Cambridge y futuro premio Nobel de Literatura. La lengua inglesa gana terreno, y Cambridge Isol, sección de la universidad especializada en exámenes, lanza el primero de estos, Proficiency. Paradojas de la vida. Aunque el significado de la palabra átomo es indivisible, se lleva a cabo la división del mismo en el laboratorio Cavendish de la universidad. Cambridge Isol lanza su examen FIRST, que años más tarde se convertirá en su book insignia. La editorial decide cruzar el charco en 1950, para abrir sede en Nueva York. En 1953, se logra una hazaña tan compleja como su nombre, descubrir la estructura del ácido desoxirribonucleico. Complejo les debió resultar también, imaginar la influencia futura que tendría este descubrimiento. La historia continúa escribiéndose en las aulas de la universidad, con personajes tan ilustres como la etóloga Jane Goodall, o Stephen Hawking, alumno y profesor en Cambridge. La editorial apostará por el proyecto de Ryan Murphy, que de forma impredecible, se convierte en el libro de gramática más vendido del mundo. Cambridge University Press lanza Cambridge English Corpus, la mayor base de datos existente de uso de lengua inglesa. Cómo se habla, cómo se escribe, qué errores se cometen, 1.500 millones de palabras analizadas y subiendo. Poco después, abrirá oficina en España y China. Hoy cuenta ya con más de 50 en todo el mundo. 1997 ve el lanzamiento de Cambridge Journals Online. Difícil predecir en aquel momento, que contaría con más de 180 millones de usuarios cada año. De la asociación de la editorial más antigua del mundo, y el gigante Google, nace en 2004 Google Book Search. Bueno, el que se haya puesto esto tiene un objetivo, y es un poco situar en contexto lo que os voy a enseñar ahora. ¿Habréis visto títulos, recursos, ideas? Ahí, que voy a mencionar a lo largo de la presentación. Las editoriales parten de un viejo modelo, ¿verdad? Que es un acceso, voy a darle rápido a esto, acceso a unos mínimos, o sea, lo que marca la elaboración de un libro de texto, en lo que una editorial se basa, es siempre en un currículum oficial, que lo marca el gobierno, la administración X. La editorial se pone a trabajar alrededor de ese currículo, y en torno a unos principios pedagógicos, que son la teoría constructivista, de comunicación, la que se quiera, estructuralista, y con un equipo de autores y editores expertos. Ambos muy importantes, cada uno cumple su función. Se produce una gradación, una jerarquización, una estructuración, y sobre todo, una extrema claridad en todo ello a la hora de pasar estos contenidos a los estudiantes y a los profesores. Esa es la labor que realizan realmente los editores, ¿verdad? Los autores llevan la parte creativa. Esto se produce en un mundo en el que acceso a la información es limitado, de hecho, muy limitado. Los accesos a los recursos, muy limitados también. Precisa de una financiación muy elevada para su producción y una distribución complejísima. Es decir, ¿quién puede distribuir libros en el norte de Navarra? ¿Quién puede distribuir libros en la Sierra de Cádiz? Pues esto lo hacían las editoriales, estas tradicionales, ¿no? Claro, exigía un nivel de inversión y unos recursos enormes, ¿no? Y después refleja otro modelo, que es el profesor como discente y el editor como único proveedor de contenidos. De hecho, encontraríais muchas casas en las que los únicos libros que existían todavía en los años 60 y 70 eran los libros de texto de los hijos de las familias. Bueno, hablaba de estructuración, de contenidos. Entonces, aquí tenéis un libro clásico, la estructura de un libro de texto clásico, de enseñanza de inglés. Esto es para primaria. Veis ya perfectamente cómo está organizada la unidad en una introducción del vocabulario. Esos numeritos representan cada uno de los términos que van a ser los términos activos, que se van a reforzar. Después se trabaja un listening, después se trabaja la gramática, se pasa a desarrollar un juego con la gramática que se ha aprendido, después se escucha una canción, más listening, se repite esa canción, se produce eso de forma oral, se refuerza el vocabulario que se ha trabajado en la canción con esta otra actividad que encontréis ahí a la derecha, más gramática, otro juego en el que se incorporan tareas manuales, una historia, el aprendizaje por historias, que hace que el alumno se interese en una historia, se identifique con sus personajes, todo medido al mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Páginas de CLIL, Content Learning Integrated Language, Skills, las destrezas, la creatividad, bueno, como veis hay revisiones, después las fiestas anuales, culturales de cada país a lo que se refieren, se trabaja el vocabulario de eso, expresiones alrededor de ello, material, componentes extras, para hacer recortables, para hacer juegos, actividades gramáticas, referencia gramática al final del libro, el libro del profesor, un libro complejísimo, en el que se añaden más recursos opcionales, comentarios para que el profesor explote cada una de las actividades de una forma secuencial, etcétera, etcétera, etcétera. Picture Dictionary, Libros de la... Cuadernos de actividades, etcétera, y por supuesto, una coherente... Un coherente análisis que va por detrás y teoría de la educación, ¿verdad? Basado en multiple intelligences, identificación con un concepto, unos valores, a través de unos personajes, etcétera. Different learning abilities, basado en lo que cada niño aprende y cómo aprende, etcétera. Material como implementario, el famoso silver disc, los discos estos que se añadían a los libros, ¿verdad? Bien, eso era lo que eran los libros de texto hasta hace tres años. En realidad, la cosa... El e-learning empieza a entrar en el año 1998 en las editoriales. Yo trabajo en ese año en la editorial Santillana, en el primer gran curso digital que era para la preparación de la prueba, la selectividad, para todas las asignaturas, una cosa brutal, una inversión de 500 millones de pesetas para la época. En fin, ahí entra la primera crisis, ¿no? Bueno, la crisis de este modelo, que empieza entonces, en el 2000 aproximadamente, acaba, se produce porque se produce una facilidad, una inmediatriz, una ubicuidad en el acceso a la información, en los recursos, acceso a redes de comunicación y socialización barata, rápida y especializada. Es decir, tú te comunicas con Twitter, pero es que además te comunicas con gente muy especializada. Y le vas a seguir, vas a tener un acceso a unas noticias, a unos grupos de discusión, o a través de LinkedIn, o a través de otra serie de redes, ¿verdad? O incluso por un WhatsApp, en un grupo de amigos. Los profesores, los alumnos, las administraciones y otros agentes crean y comparten contenidos y microcontenidos. Agrega es un buen ejemplo de él, que conoceréis todos, la modularización de esos contenidos. La respuesta editorial a esta situación, y aquí ya voy a empezar, todavía esto es historia, pero digitalización de los contenidos existentes existentes para los nuevos dispositivos. Se coge el libro de texto, ¿vale? Se hace un PDF del libro, un PDF enriquecido, eso se le llama e-book, se le añaden una serie de enlaces a los audios, a los vídeos, a las respuestas, pero no es interactivo. Vamos, no es interactivo en el sentido de que las actividades que hay dentro no lo son, ¿vale? En realidad, pues es llevar el libro, la foto del libro al dispositivo, ¿no? Sea un netbook o sea lo que sea. Esta es la primera reacción porque es la más rápida, la más económica y, por supuesto, la peor. La mejor para una editorial en ese momento, las pistas que tenía. Hay otras posibles... ¡Opa! Vamos atrás. A ver si ahora esto lo ejecuta. Aceptar. Esto creo que va a ser la forma más rápida de mostraros. A ver, yo creo que era por aquí, por el minuto, cuatro puntos... No me interesa el Healy Visual, me interesa lo que viene después. Si es que esto me deja. Vaya. Es que este ratón... No hay manera. Bueno, ahí. Bueno, aquí. El libro, y a esto os lo voy a enseñar, es el siguiente paso. Pues son libros digitales en formato SCORM, ¿vale? Bueno, en este caso, en un principio en Flash, con SCORM incorporado para funcionar y ejecutarse desde plataformas. Como podéis ver, esto... El digitalizar el libro de esta manera nos lleva a una serie de cosas. De repente, la estructura del libro, que para un alumno puede resultar poco clara, o sea, no poco clara, sino invisible, se hace muy visible en el lado izquierdo. Cuando tú pones una actividad por pantalla, se produce una focalización de la atención del alumno en lo que está haciendo en ese momento, se pierde la página del libro, se pierde... Y se gana en estructura, porque como veis ahí a la izquierda se sabe que has entrado en esa unidad, que dentro de esa unidad estás en la parte de vocabulario, de gramática, de lo que te toque, ¿no? En la estrés en la que estés trabajando. Es muy evidente. Y después, el llevar los libros a este entorno, te rompes con el formato de papel que no nos hacemos idea de lo que te constriñe, de lo que te restringe, de lo que puedes hacer con él. Tiene unas limitaciones físicas muy claras, entonces no puedes meter un montón de warm-up activities, de actividades que te ayudan a preparar para la actividad que vas a hacer. Porque no hay sitio, no hay sitio literalmente en la página. Y no puede haber más de 140 páginas o de 120 páginas, porque si no, el profesor nunca lo adoptaría por una serie de cosas que no voy a entrar ahora aquí. Entonces, de repente, es un medio que te permite introducir los conceptos, te permite introducir la actividad mucho mejor, con más imágenes, con más audios, con una interactividad que lo que va a hacer es centrar la atención en el aprendizaje autónomo del alumno. O sea, de repente, tú sabes que hay un individuo que está sentado enfrente de este libro y que está solo ante él. Mientras el libro de texto, el libro del estudiante, aunque esto sea el libro del estudiante, está pensado para que se hagan clases y se utilicen clases con los alumnos. ¿Qué significa esto? Pues que yo ya le voy a dar una serie de recursos al alumno, que son el feedback, va a poder corregir después de dos intentos, le va a dar una información y me lleva a otra, al desarrollo de otra teoría, que es la del problem solving, es decir, y al scaffolding. Es decir, le voy a dar al alumno toda la ayuda que pueda para que conteste de forma adecuada esa actividad. No para que la conteste de forma adecuada, sino para que aprenda lo más que pueda aprender haciendo esa actividad. ¿Vale? Yo no lo voy a examinar. Esto es una actividad. Aquí lo que va es aprender algo. Entonces, yo le voy a dar las herramientas para ello. Bueno, ha cambiado el concepto de cómo funciona el libro en papel a cómo funciona el libro en digital en este formato de una forma impresionante. ¿Vale? Por supuesto, mirad, estas son herramientas para que el profesor edite sus propias actividades. En este caso, eso lo aporta la plataforma. ¿Vale? Pero bueno, ya veis un cambio importante en lo que... No quiero que vuelvas a abrirte. Quiero que te quites de en medio. A ver, escúchame. Muy bien. Pues esto es lo que os contenía. ¿Qué es lo que os contaba? Sí, os he enseñado la estructura del libro de texto para que vierais cómo está a su vez formada por secciones. Un libro de texto es toda estructura. Tienes dos unidades que corresponden prácticamente a los doce meses del año. Se quedan diez, ya lo sabemos. Pero está medido al milímetro las horas, una lección, una hora. Una unidad, tantas lecciones. Una unidad, diez lecciones. Diez lecciones, diez páginas. Diez páginas, tal. Tantas actividades. Se pueden hacer tantas actividades en una hora. Pum, 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 pum. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Habéis visto las píldoras de gramática por aquí, de vocabulario por allá, de listening por ahí? Pum, pum. Estamos ya en microcontenidos. ¿Qué hacemos? Con este nuevo diseño de los libros en SCORM y pantalla por actividad y estamos ya produciendo una desagregación muy importante del contenido. El diseño necesariamente sencillo e intuitivo de este medio destaca la estructura y la granulidad de los contenidos. El scaffolding que os he mencionado, papá, la integración de nuevas animaciones y nuevas multimedia que no teníamos antes. ¿Por qué no vamos a explicar la gramática con una animación gramatical? Visualmente. La gramática siempre la hemos aprendido con la inteligencia matemática y resulta que eso solo un 20%, un 15% de los alumnos, de los estudiantes son buenos a ello. Cuando el 80% lo que son es buenos a la comprensión visual y al aprendizaje y memorización visual. Pues vamos a utilizar eso porque ahora tenemos un medio que nos lo permite. Entonces, el medio nos está exigiendo una metodología nueva, nos está exigiendo unos recursos nuevos y nos está exigiendo una desagregación de contenidos nueva. También nos exige para que sea viable en el tiempo que se cuenta el dinero que cuentas con ello y los equipos con los que cuentas, necesitas un desarrollo de plantillas. Tú no puedes hacer de cada actividad un desarrollo distinto. Digo, un desarrollo y además para alimentar esas plantillas pues también desarrollas CMS, Content Management Systems que son herramientas de autor en las que tú vas metiendo, el editor va metiendo la información y va produciendo esas actividades interactivas. Y a su vez esto se tiene que integrar, estos libros se integran necesariamente en plataformas educativas, en LMS, en Learning Management Systems. Bueno, os dais cuenta de repente en tres años la que se ha liado. Todo esto no estaba antes. No estaba. Es que cada año ha sido una bomba nueva. Entonces, mantener una calidad, mantener el flujo de los contenidos, reaccionar a ello y ser capaz de integrarlo ha exigido un esfuerzo enorme y no todos han sido capaces y además exige mucha creatividad. Bien, desagradación de los contenidos. Vale, la desagradación de esos microcontenidos nos lleva a otro reino, nos lleva al reino de las apps y este es algo que os quería enseñar. ¿Cómo ando de tiempo? ¿Me quedan cinco minutos? Bueno, os quería enchufar esto para que vierais, pero mejor no porque me quedo sin tiempo para otras cosas que os quiero enseñar. Mirad, hasta ahora lo que hemos pensado es en llevar el libro al formato digital, ¿verdad? Al mundo digital, digamos, esa otra esfera. Pero por... Después, si queréis hacer preguntas podemos hablar de papel sí, papel no, digital sí, digital no. Vale, ¿por qué no acceder a lo digital a todos estos recursos desde el papel? Entonces, desarrollas una aplicación que he desarrollado, escaneas la página en la que estás trabajando, el alumno puede escanear esa página y le abre los recursos que van con esa página. Le abre los audios, le abre... A ver si esto... se lo voy a desmontar un poco. No, mejor no. Te abre... No sé si lo vais a ver desde ahí. Bueno, lo dejamos ahí. Igual aquí, yo creí que lo había linkeado aquí, pero no, no me salta. Vale. te abre las actividades interactivas que van con esa lección, te abre los audios que van con esa lección, te abre la gramática, la animación gramatical que va con esa lección, te abre un karaoke que va con la canción de esa lección. Y esto se lo lleva el alumno a su casa o lo abre el padre desde su casa. Tiene, una vez que lo ha abierto, ya no necesita tener el libro delante y ese vídeo y todos esos recursos los tiene disponibles el fin de semana o esa tarde, lo que sea. Por supuesto, se procura que todo esto ya sea lúdico al máximo para retener la atención del alumno y que se divierta jugando con esto mientras aprende. Pero ya lo hemos sacado del entorno de la clase, nos lo hemos llevado ya no al entorno de la hora de hacer los deberes, sino al entorno de ¡Ey! Voy a divertirme, voy a hacer cosas, voy a aprender y el padre pues va también a participar en ese proceso a través de una app muy sencilla y que he hecho y desagregado contenidos que tenía en ese libro de texto original y que estaban perdidos en diferentes componentes, en un audio CD, en un CD-ROM, en una página web y esos discos famosos, esos CDs, que sabéis que solo se abrían el 42%, solo el 42% de esos discos se abrían. O sea, si no sacabas el libro con el disco pegado, no se vendía el libro, pero después no habría, lo habría pues eso, el 25% de la gente que tenía el disco. Bueno, esto es una manera de hacer que eso llegue a todo el mundo mejor y a más sitios, ¿verdad? Otra forma que los editores han reaccionado ha sido, pues claro, todo aquel material de referencia como son el English Grammar in Use que os aparecía en el vídeo de Cambridge, de la historia de Cambridge, pues ahora en una aplicación. Los diccionarios en aplicación, todo esto es fácil, ¿verdad? Porque eso son ya, como quien dice, son microcontenidos, en realidad que es una referencia rápida y fácil de introducir, pero podemos ir más lejos y podemos hacer una investigación directa de usuarios y de profesores. Entonces, les pasamos una encuesta a mil profesores en un proyecto que se llama Cambridge Monitor, si buscáis la página en internet así lo encontráis, y les hicimos una serie de preguntas sobre el uso del inglés en España. Esto es diciéndome que mi tiempo se está acabando y les hicimos unas preguntas y las respuestas fueron de lo más boriopintas. Nos encontramos con que el 77% de los encuestados opina que los alumnos de primaria tienen mejor nivel de inglés que los políticos españoles. En el caso de los alumnos de secundaria ya es el 86%. Después, el 68% afirma que hay canciones en inglés que les encantan, aunque no saben de lo que hablan. Aquí tenéis a este supermacho diciendo «Because I'm a woman». Sin saber lo que está diciendo, claro está. Nos encontramos con ya lo que más me preocupó a mí en todo esto fue esto, ¿no? El inglés y el sexo cambiaría... El 38% de los españoles, esto está todo organizado por las diferentes comunidades del Estado, ¿verdad? cambiaría un año sin sexo por tener un inglés perfecto. Esto ya dices, caramba, algo estamos haciendo mal los editores del libro de texto de inglés. Bien, entonces, anda, se me han ido todos los vínculos por alguna razón extraña. Bueno, pues, de todas formas como hay poco tiempo, esto tenía que abrirme el enlace de la página de los Corpora. Vale, entonces, ¿cómo respondemos a esta necesidad? Pues, respondemos desarrollando aplicaciones concretas a problemas concretos. Entonces, nos vamos al Cambridge English Corpus y al Cambridge Learner Corpus que son que son dos... A ver si puedo ir a esto. Ay, Dios mío. Aquí. Cambridge... Bueno, por ahí no. Vamos a ver. Bien. Es una compilación de estos corpus, estos Corpora, de artículos que... Aquí. A ver. Cambridge York, Cambridge English, English Profile, tal. Bueno, podemos ir desde aquí, me figuro. La verdad es que es mejor ir desde la misma página. Se me han ido todos los enlaces, porra fritas. Bueno. Bueno. Y se compilan. Se compilan los medios hablados, escritos, radio, televisión, prensa escrita, conversaciones telefónicas, conversaciones entre personas. Todos esos datos se llevan compilando desde hace años. Se ha creado una base de datos gigantesca, millones de entradas. Y con esta información podemos saber en qué colocación tiene, por ejemplo, qué palabras son las más usadas del inglés. Las diez palabras más usadas del inglés. Las diez palabras más usadas en la preposición of, en qué situación aparece, con qué le acompaña. Y después tenemos el learner's corpus, que es otro. El primero es el de hablantes de la lengua inglesa, que cubre todas las clases sociales y todos los países angloparlantes. Y también hablantes de la lengua como lengua segunda. Y después tenemos el Cambridge Learner Corpus, que acumula todos los datos de los alumnos que se presentan a los exámenes de inglés. ¿Qué podemos hacer con eso? Con eso podemos aislar los resultados de los estudiantes hispanohablantes, por ejemplo, castellano parlantes o catalano parlantes, lo que queramos. Todo eso está organizado, sacamos esa información y con esa información yo encuentro cuáles son los errores comunes por ejemplo a los hispanohablantes. Entonces, con esa información que he cribado de ahí, que he sacado de ahí, me montó una aplicación que le llamo Inglis Monstruo. Entonces, esta aplicación lo que hace es es gratuita, todo esto que os estoy mencionando es gratuito y os lo podéis descargar. Pues podéis con la información de estos 200.000 españoles que se presentan a los exámenes de Cambridge, compilamos en un corpus esta información la analizamos, producimos el microcontenido con ejercicios centrados en los errores frecuentes de españoles. Por ahora, descargas 102.192. Esto es una aplicación que no se publicita, que no se vende, o sea, es una cifra muy buena para una aplicación de este tipo. y los resultados y los resultados son excelentes. Otra aplicación que hemos desarrollado con este tipo de información es The Phrasal Verbs Machine que hace lo mismo, ¿vale? Pues esta lo que hace es son animaciones que identifican, ahí tenéis un extracto de la aplicación, tal como la veríais en vuestro móvil, es la ventanita de la derecha con el conejo este, ¿verdad? Pues ahí tienes los Phrasal Verbs colgando el conejo y si tú escoges Bricka, en este caso es Getaway, en este caso uno de los personajes desaparece, ¿vale? Le está dando una visual, está intentando que visualices un concepto complejo de explicar cómo es un Phrasal Verbe, ¿por qué Getaway se forma con esas dos formas? Ya sabéis, son expresiones idiomáticas y de difícil explicación. Entonces, ahí metemos 100 Phrasal Verbs, los que sabemos que producen, que son más complejos para, o más difíciles para los estudiantes españoles y ahí nos creamos este microcontenido. Descargas, 518.287 y creciendo y además esto ha llegado a la China, lo hemos hecho aquí y los chinos se han puesto como locos a bajarlo. Phrasal Stein, lo mismo, segunda edición de lo mismo, descarga, 63.000. English Profile, esto es en colaboración, no voy a entrar en ello, venga, esto es un, de aquí espero sacar aplicaciones a Tutiplen. Aquí lo que hacemos es estudiar cómo estudia el alumno, ¿vale? Cómo aprenden, qué hacen, con qué tropiezan, entonces, y qué es lo que sabe un estudiante de B1. O sea, nosotros no le decimos lo que tiene que ser, sino que nosotros vemos lo que sabe un estudiante de B1 y cómo se desempeña en el mundo. Y con eso producimos una serie de información que está, esto está hecho con el Consejo de Europa y esperamos hacer cosas muy interesantes con ello. Y está basado también en el corpus, en el English Language Learners Corpus. Vale, otra cosa que sale también de este tipo de desagregación de contenidos es la minería de datos. La que hablábamos para aprender cómo aprenden los estudiantes, pues muy bien, ha aparecido la siguiente generación de plataformas que son las de Adaptive Learning. Acabo ya, una y acabo. Esto es muy importante porque ya es, ya es, esto va a condicionar enormemente los siguientes años. Vale, esta, esta plataforma Newton ha entrado en un acuerdo con Pearson y lo que hace es absolutamente guarda todos los datos de lo que el alumno hace mientras trabaja en los cursos online que hay ahí subidos y todos los materiales que tienen subidos, sean del tipo que sean. Entonces, la plataforma aprende cómo el alumno reacciona a eso y lo graba. Entonces, si a ti te ha ido mal aquí, te ofrece una actividad de refuerzo, te sigue yendo mal, otra actividad de refuerzo, te ha ido bien, saltas inmediatamente a este otro nivel y sabe que los alumnos que han hecho clic aquí, 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 es que es un alumno que aprende mucho con las fórmulas matemáticas o con una representación gráfica de una fórmula matemática. Entonces, te van a dar más fórmulas matemáticas. Vale, esto es Big Data. ¿Qué pasa? Que van a saber todo sobre ti. Encima, esto, en este caso, pues es una empresa privada, pues podría vender tus datos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que tiene sus lados buenos porque es una adaptación del conocimiento al alumno, ¿no? Pero tiene su lado oscuro. Microsoft, en marzo, ha llegado un acuerdo también con esta gente y ahora la API de Newton está metida en los productos de Microsoft para la educación. Entonces, ya tenemos a Pearson, a Microsoft, Macmillan, Hilton Mifflin y Cambridge también ha llegado un acuerdo con ellos para incorporarlo en sus cursos nuevos. No me digáis cómo lo vamos a hacer, pero eso es el futuro. Después, de lo desagregado, lo agregado y ya voy a acabar. Después de todo esto, el profesor sigue queriendo un material tradicional para la pizarra que incorpore todo lo que hemos ido soltando por ahí y este, si me apuráis, es el que más éxito tiene. Este es una reproducción del libro, pero con todas las actividades interactivas que se abren desde esos iconitos que veis por ahí y todos los recursos multimedia se abren desde ahí directamente. Permite pasar del students interactivo al activity interactivo, al teachers book, todo a la vez, trabajar con las herramientas de la pizarra, tiene organizado todo, 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 todo. O sea, agrega lo que habíamos soltado por ahí en diferentes cachos. Más cosas, los Cambridge Journals Online que se mencionaba en el vídeo, el Google Book Search que hemos desarrollado con Google, la Universidad de Cambridge, la editorial y el First Massive Open Online Course, el MOOC, para enseñar computing a los chavales en el colegio, ¿vale? En la ESO sería, pero en Inglaterra, ¿vale? Este acceso abierto para todo el mundo, por supuesto, está ya en marcha, podéis entrar y buscarlo. Nuevo paradigma, estudiante, protagonista de su proceso de aprendizaje, profesor, facilitador y el editor y autor, expertos, creadores, organizadores, agreadores, desagreadores, responsables. Alguien que tiene que ofrecer un valor al proceso en el momento que lo dejemos de ofrecer, se acabó. No hay más, esto no es eterno. Es que arricasco, gracias por vuestra paciencia.